Dios te bendiga mujer de Dios bienvenida a este tu canal hoy estaremos hablando del afán o la ansiedad por las cosas cuál es tu afán si es tu primera vez por aquí bienvenido este es tu servidor a la pastora rosa día y esperamos que estos vídeos sean de bendición para tu vida suscríbete y si tienes un amigo que no habla español y quieres compartir estas bendiciones con ellos tenemos un canal de woman al cal aquí también en youtube con el mismo contenido pero en el lenguaje de inglés pero antes de comenzar qué hermosa comunidad me siento tan privilegiada hermanos de que podamos haber llegado a mil suscriptores gracias por su apoyo nuevamente verdaderamente que esto es una experiencia nueva para mí pero estoy bien contenta con lo que Dios está haciendo quiero también agradecer a una suscriptora hermosa abejas a la miel que nos regaló esta tacita que dice 1000 subscriptions así que muchas gracias abejitas a la miel de esta hermanita chery por tan hermoso obsequio muy pronto venimos con otro vídeo referente a cómo guardar comida a largo plazo ya que nos han hecho muchas preguntas y han respaldado hermosamente este vídeo prontito venimos con otro dando más detalles y un poquito más a profundidad contestando algunas de las preguntas que nos han hecho pero bueno cuál es tu afán con todo lo que está pasando en el mundo en este momento es importante entender que hay muchas noticias y muchas cosas que tal vez nos pueden poner ansiosos o nos pueden hacer afanarnos con las cosas que estamos viviendo pero la biblia nos dice en filipenses 4 versículo 4 al 7 regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús como bien dije sabemos que hemos vivido un año bien difícil este año 2020 ha sido un año sumamente difícil para todo el mundo con el cob y con otras cosas que han estado sucediendo también sabemos que nuestra comunidad especialmente aunque no exclusivamente porque también en la comunidad anglosajona pero especialmente en nuestra comunidad latinoamericana han habido varias profecías las cuales han hablado de que vienen unos momentos bien difíciles para los finales de este año 2020 realmente hermanos nosotros no sabemos qué día o de qué manera o cuándo puede surgir algún momento difícil alguna crisis pero si sabemos que durante varios años el señor lleva hablándonos que nos preparemos porque vienen momentos difíciles de todas maneras aunque no ignoramos estas cosas y estamos actuando amen a ser obedientes en prepararnos tanto en el área espiritual primeramente como en el área física no podemos permitir que las noticias amen y que las cosas que estamos escuchando de lo que ha de venir nos cause ansiedad y sabemos que esta no es la única causa de ansiedad o la única causa de afán que tienen algunas personas y puede que en su caso particular usted no esté afanado ni ansioso con los eventos del porvenir pero puede que usted tenga otro afán tal vez usted es una de las personas que como yo está dándole en este momento virtual learning o homeschooling a nuestros niños desde la casa que están haciendo la escuela desde la casa y eso tal vez está causando afán o estrés o ansiedad en tu vida o tal vez es otra cosa que está provocando la ansiedad y el afán en tu vida por eso es que hoy queremos hablar de este tema que tal vez está agobiando a muchas personas pero qué es el afán la palabra afán viene del original griego merimnau que significa preocupado o pensante cuando miramos el todo de esta palabra significa trabajo excesivo fatigoso o duro deseo obviamente dedicación o interés con el que se hace una cosa deseo intenso por conseguir algo y también es el interés o el empeño por hacer alguna cosa en particular en lucas capítulo 10 versículo 40 al 42 tenemos una de las explicaciones bíblicas más famosas para lo que es la palabra afán y es la historia donde jesús visita el hogar de marta y de maría y durante su estadía o su tiempo en aquel lugar nos relata como marta estaba tan afanada con los quehaceres del hogar con limpiar la casa con cocinar con preparar todo para recibir la visita y maría estaba a los pies del maestro gozando de sus enseñanzas este capítulo nos relata esta historia y nos muestra a través de lo que jesús le contesta a marta que era lo más beneficioso pero marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo jesús le dijo marta marta afanada y turbada está con muchas cosas pero sólo una es necesaria y maría ha escogido la buena parte la cual no le será quitada cuando vemos esta historia podemos entender una verdad escondida en ella que es muy importante para todo cristiano y es que el afán por hacer las cosas nos puede llevar a descuidar nuestra vida espiritual es tanta la preocupación y el afán que sentimos por hacer los quehaceres por las responsabilidades que tenemos que perdemos de vista dedicar el tiempo necesario a nuestra vida espiritual perdemos el enfoque de cuál es la mejor parte nuestra mente constantemente está siendo bombardeadas por cosas que quieren nuestra atención los dos vídeos anteriores a este el balance entre el trabajo mi vida personal y mi vida espiritual y cómo manejar el tiempo efectivamente nos ayudan a entender de la lucha que hay para nosotros poder tener un orden en nuestras vidas que nos provea la oportunidad de ser eficaces con nuestras responsabilidades del diario vivir pero también sin descuidar nuestra vida espiritual que es lo más importante el ser humano tiende a enfocarse desmedidamente en algunas cosas en su vida y es muy importante que como cristianos no olvidemos que nuestro enfoque principal debe ser nuestra vida espiritual aunque no podemos descuidar nuestra vida diaria y cotidiana nuestra vida en esta tierra no podemos permitir que nuestras responsabilidades se conviertan en un afán en lucas capítulo 8 versículo 14 dice la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto el afán y la ansiedad pueden traer a tu vida problemas de salud problemas mentales problemas emocionales y también problemas espirituales es por eso que es bien importante que no permitamos que las cosas mundanas del diario vivir nos roben de las cosas eternas que son en dios muchas personas anhelan buscar la presencia de dios muchas personas anhelan servirle a dios pero los afanes de la vida los alejan de ese anhelo o ese deseo de servirle a dios en una ocasión escuché un pensamiento de stovill que decía algo así la demanda constante en nuestra mente las distracciones el ruido pueden agobiarnos ponernos en una niebla espiritual la vida tiene una forma de amontonar la presión y el dolor lo que hace que nuestras emociones se salgan de control a medida que nos cansamos y agobiamos nuestra conciencia puede desensibilizarse en realidad no molestarnos por las cosas que una vez nos traían convicción la voz de dios se amortigua se opaca lentamente y comenzamos a perder nuestra pasión por él el fuego comienza a desvanecerse dentro de la oscuridad y nos ponemos en piloto automático operando desde una posición de obligación o rutina en nuestra relación con dios en lugar de un afecto y fervor no podemos vivir nuestra vida espiritual en piloto automático mientras corremos con todo lo demás que nuestra vida espiritual corra sola nuestra vida espiritual necesita nuestra atención necesita nuestra dedicación necesita nuestro tiempo y nuestro interés no descuides la mejor parte no descuides la palabra de dios no descuides la oración no descuides el ayuno no descuides ese tiempo en la presencia del señor que es irreemplazable maría escogió la mejor parte así tú y yo tenemos que escoger la mejor parte también hay momentos que tenemos que silenciar a los muchachos hay momentos que tenemos que silenciar el trabajo hay momentos que hay que dejar la escoba y el mapa un momento para correr a la presencia de dios y preguntarle que tú quieres de mí que tú tienes para mí hoy y no enfocarnos tanto en las opresiones del diario vivir si tenemos que cumplir nuestras responsabilidades pero cuando buscamos la presencia de dios primeramente como dice la palabra buscar el reino de dios primeramente y las demás cosas o serán añadidas cuando nosotros buscamos a dios primeramente todo lo demás fluye de mejor manera así que recuerda no permitas que el afán te haga descuidar la mejor parte si este vídeo ha sido de bendición para tu vida dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo chao y y y Gracias por ver el video.